Dijimos que los incrementos íbamos a usar esa notación para denotar el incremento de una variable, por ejemplo una variable que se va a llamar tx, y ese incremento iba a ser un segundo valor que toma la variable menos un primer valor que toma la variable. Ese tiene que haber sido el primer concepto que vimos. El segundo concepto que nosotros vimos tiene que haber sido el de tasa de cambio promedio. La tasa de cambio promedio es una variación en la variable dependiente partido con una variación en la variable independiente. Es un produciente o una división entre dos tasas. La primera, o dos incrementos, o variación, es la variable dependiente partido de la variable tb1. Y el tercer concepto tendría que ver con el concepto de derivada. Dijimos, o debemos haber dicho algo así, que la derivada es un límite cuando delta x tiende a cero, de delta y partido por delta x. Esos son los tres conceptos que debiésemos haber visto y, si no me equivoco, hicimos un ejercicio con los incrementos y me estaban diciendo que llegamos a algunas fórmulas de derivadas. Como les he explicado en un comienzo, esta cosa es... Ok. Gracias. Bueno, vamos entonces, ya, quedamos en que la definición de derivada era E-C-I. Nosotros dijimos que no era un discurso con demostración ni un árbol en el estilo, por lo tanto, la finalidad de este curso es básicamente para saberlo y aplicar, como se llama, el modelo de sol y algunos conceptos reales y generacionales. Nosotros debemos haber hablado de algunas fórmulas. Estas fórmulas, nosotros las sacamos de la mania, pero todas las fórmulas que nosotros vemos, como dijimos la otra vez, vienen de desarrollar ese límite. Ya, de ahí aparecen, nosotros no lo vamos a hacer, simplemente nosotros vamos a utilizar las formas que se aplican de acuerdo al tipo de función que yo volví tomean. Debemos haber hablado, en primer lugar, una función donde la variable detendiente, ¿no es cierto?, es igual a una constante. Debería haber sido, si no me equivoco, la primera. Ya, una const, C es una constante. En el fondo, lo que hacemos entender por constante es un nube. Debemos haber dicho, a lo mejor, que una función de este tipo se grafica más o menos de esta forma. Si este es mi eje X y este es mi eje Y. Y, por ejemplo, una función como esa sería algo así, que corta el eje Y en el valor que toma la constante. ¿Ya? Eso representa este tipo de funciones. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a derivar? Hablamos también, ¿no es cierto?, de las notaciones de derivadas. Dijimos que la primera derivada de una función yo la podíamos denotar así. También dijimos que la derivada de una función la podíamos denotar de esta forma. Ambos son las primeras derivadas de una función y significan exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo una función Y que es igual a una constante, la derivada de eso siempre va a ser cero. Siempre va a ser cero. Cuando hablo de derivar una constante, me refiero a que la constante está sola y no está acompañada de ninguna variable. ¿Ya? Y supongo que debemos haber dado algún ejemplo. Debemos haber dicho, por ejemplo, que Y es igual a E. Bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, que Y es una constante, que es 2,71, etcétera, etcétera. Que después lo vamos a usar en las funciones exponenciales. Si a mí me dan esa función y por alguna razón me piden derivar eso, eso va a ser cero. Si yo tomo que Y es un valor cualquiera, por ejemplo, raíz de 2 y me piden obtener la primera derivada de esa cuestión, va a ser cero. Si me dan una fracción, me dicen que es un tercio, la derivada de eso también va a ser cero. Si es un número negativo, menos 5, por decir cualquier cosa, su derivada también va a ser cero. Cualquier número, cualquier número real que yo tome, si ese valor está solo, está acompañado de una variable, al derivarlo eso va a ser cero. Eso está claro, ¿no es cierto? No hay duda en eso. Debemos haber visto alguna segunda fórmula que, no recuerdo el orden, ustedes me van corrigiendo, pero podría ser que Y es igual a X. Ya, si no la vamos a ver en algún momento, en algún momento la vamos a ver. Ya. La característica de esta función, aquí es una recta, ¿no es cierto? Y una recta que divide en dos, este y este cuadrante. ¿Ya? Eso significa que aquí hay 45 grados, y en el otro lado también hay 45 que forman los 90 grados de un número real. Cuando yo tengo que derivar esta cosa, cuando yo tengo que derivar esta cosa, esa función, también ley y está solo, siempre la derivada de eso, que la puedo denotar así, la primera derivada de eso, o la puedo denotar así, eso va a decir, eso va a ser igual a 1. Y al igual que en el caso anterior, ese 1 proviene de trabajar esta función acá, aplicando las propiedades de los límites y todas esas cosas. ¿Ya? Debemos haber hablado también de la función que más se usa, que es una función por el ambiente. Todos se acuerdan, ¿no es cierto?, de lo que es una potencia, ¿no es cierto? Aquí, n, que es el exponente, ¿no es cierto?, también puede ser cualquier número perteneciente a los reales. ¿Ya? ¿Cómo se deriva esta función? Esta función se deriva siempre bajando el exponente, escribiendo la base, y al exponente le voy a arrastrar otro. Esa es la forma de derivar esa función, y como lo hemos dicho dos veces antes, esta cuestión viene de aplicar esa función potencia, sobre la definición de derivada. ¿Ya? ¿Tú anotaron el grupo de la receta? ¿Sí? ¿Puedo borrarlo o no? Paso. La potencia o el exponente puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo podría tomar esa cosa. Ahí tengo una función, tengo una potencia, tengo la base que es X y el exponente que es 3, ¿cierto? Si yo quiero derivar esa cosa, aplicando esa fórmula, que está ahí, que es X y el exponente de las dos formas, la fórmula lo que yo estoy diciendo es que tome el exponente y lo baje. Lo bajo y lo dejo multiplicando la base. En este caso, el exponente es 3, lo bajo y va a quedar multiplicando la base. Y al exponente, ¿no es cierto?, que es 3, yo le voy a arrastrar 1 y me va a quedar 2. Lo voy a poner así por ser primera vez. ¿Ya? Siempre se me arrastra 1, ¿por qué?, porque al trabajarlo con los límites, da esa muestra. Finalmente, esta cosa yo lo puedo dejar como... ¿Por qué no es 1? ¿Por qué? Me va a quedar como 3X cuadrados, ¿cierto? ¿Ya? Se puede dar el caso, por ejemplo, de que esta cuestión sea una potencia que ve con exponente negativo. Por ejemplo, X es igual a Y es igual a X elevado a un medio. La lógica es exactamente la misma, ¿no es cierto? Y el grima va a ser igual. Bajo el exponente, ¿no es cierto?, que es un medio, escribo la base, que es X. Y a ese exponente, que es un medio, yo le voy a arrastrar 1. Si yo ordeno un poco eso, en el numerador, ¿no es cierto?, me va a quedar el X. Y me va a quedar elevado a menos un medio, ¿no? Menos un medio. Y en el denominador, me va a quedar ese 2. ¿Todos de acuerdo hasta ahí, o no? Por lo tanto, yo puedo seguir haciendo algunas pequeñas cosas. Ustedes saben que en matemáticas, en general, se busca dejar los exponentes positivos. Por lo tanto, voy a dejar estos exponentes positivos, saliándolo del denominador y llevándolo al denominador. Finalmente, si es que yo quiero arreglar un poco más esta cosa, me va a quedar 1 partido por 2 veces raíz de X. Inicialmente, ¿no es cierto?, escribir Y elevado a un medio, es lo mismo que yo hubiera escrito raíz cuadrada de X, ¿no es cierto? Por lo tanto, para este caso, si a mí me toca derivar una raíz cuadrada, una raíz que está sola bajo esas condiciones, yo puedo evitarme todos estos pasos y llegar directamente a esto, utilizarlo como una fórmula adicional. Si yo no quiero hacerlo, lo puedo hacer a través de las potencias y seguir por todos esos pasos. Es más rápido irse directamente al final. Profesor, ahí bajó X elevado a menos un medio para sacarle el signo, ¿verdad? Eso. Y bajó toda la expresión. Toda la potencia. Ya. Toda la potencia. Si yo tuviese, por ejemplo, 3X elevado a menos un medio partido por 2, para no cambiar, yo el 3 lo voy a dejar arriba. No está dentro del signo, no es parte de la potencia. Entonces, lo que voy a hacer yo es mantener el 2, y al bajar el X, el exponente pasa a ser positivo. ¿Ya? Solamente la expresión o la potencia que tiene el exponente negativo es la que yo voy a cambiar. Le voy a cambiar el signo. Como dijimos, el exponente puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, perfectamente debería ser un número negativo. Por ejemplo, S. ¿Ya? Si es un número negativo, es igual a la misma lógica. No hay nada distinto. Me va a quedar que la primera derivada de la va a ser igual a menos 5. Debo bajar el exponente con el signo que tenga. Escribo la base, ¿no es cierto? Que sigue siendo X en este caso. Y al menos 5 yo le voy a gastar 1 y me van a quedar menos 6. Si dejamos el exponente positivo, ¿no es cierto? Me va a quedar en el numerador el menos 5. Y en el denominador me va a quedar X elevado a la sexta. Y se acabó en el uso. ¿Se entiende o no esa cosa? ¿Se entiende o no esa cosa? Para que deriva, claro, siempre el exponente tiene una potencia. Siempre el exponente debe restarle el exponente. Es parte de la forma. ¿Dudas hasta allá? ¿A mí? Sí, no, a ver si a mí. Si quiere le saca una selfie. No, no, no. ¿Está el grupo? No, 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 no. O ponerlo en la foto de ella. Sáquenle foto nomás. Gracias.